Sí, está grabando, ¿sí? Vale, ¿cómo ha entrado, eh? No hay nada de salir. 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 Buenísimo, Charlie. No hay nada de salir. 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 Ya ves. Es que lo veía demasiado traillado. Y digo, me tengo que salir, me tengo que salir. Me ha ido demasiado. No hay nada de salir. 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 No hay nada de salir.